Ahora por tanto importamos el plano usando la opción que hemos comentado de importar, importar Al importar además al haber pegado el plano dentro de esa carpeta de importación Comprobamos como ya aparece el plano en la pantalla Así que lo seleccionamos, nos fijamos en toda la cantidad de formatos que podemos importar En este caso queremos importar un AutoCAD Drawing y pulsamos Open Aparece por tanto en este momento la carpeta, aparecen las opciones de importación Vamos a estar hablando de las opciones de importación en las cuales estaremos trabajando con aquellos parámetros Que nos van a permitir importar más o menos correctamente los objetos en pantalla Lo primero que vemos es que tengo un problema con el tamaño del modelo Ya que me dice que el modelo ocupa el plano, ocupa 5 metros por 2 metros Tengo un problema por tanto y mi problema consiste en que estas unidades no son correctas Así que voy a pulsar Cancelar y voy a reestructurar las unidades dentro de Unit Setup Diciendo que las unidades van a ser metros Una unidad por tanto es igual a un metro Pulso OK, vuelvo a importar el plano Y compruebo ahora como las unidades correspondientes son 500 metros por 200 metros Esta sí que es la proporción del plano original Dentro de este menú vamos a usar algunas opciones Sobre todo, principalmente la siguiente Vamos a derivar primitivas de AutoCAD por o bien capas O bien capas sin bloques O bien entidades No quiero usar en principio para prácticamente ningún tipo de proyecto Ninguna de estas opciones Voy a usar OneObject Veremos, si trabajamos capas Comprobaremos como una de las ventajas de trabajar con 3D Studio Y que 3D Studio sea de la misma marca que AutoCAD Es que se entienden entre sí Y por tanto 3D Studio es capaz no solo de comprender las capas de AutoCAD Sino que también es capaz de derivar capas de 3D Studio a partir de capas de AutoCAD Esto en principio está bien Además puedo reconocer las capas y dividir por capas Esto quiere decir que todos los objetos que hay en una capa Forman parte de una misma línea Y los bloques se consideran como nados de jerarquía partir por material Puedo hacer que todas las líneas de una capa se conviertan en una sola línea Puedo hacer que todas las líneas de un color se conviertan en una sola línea Color y material, entidad En definitiva cualquiera de estas opciones de importación Me va a producir un montón de líneas en la pantalla Y trabajar con un montón de líneas me va a causar problemas Por tanto el mejor método para importar un plano para modelar en 3D a partir de él Es derivar primitivas de AutoCAD por un solo objeto Por one object A partir de aquí no voy a autosuavizar caras Ya que de hecho no debería importar caras Sino solo líneas 2D Y vamos allá No voy a trabajar con ninguna Voy a quitar No quiero incluir referencias externas Ya que generalmente suelen ser librerías de coches De plantas Que en principio me van a molestar para modelar el edificio Aún así veremos Este proyecto es bastante ilustrativo de esto Que aún poniendo esta opción Quitando esta opción Hay a veces librerías externas que se ponen dentro del modelo Dentro del dibujo Ahora luego veremos cómo solucionar esto Pero en principio Después de haber configurado bien la escala Y después de haber seleccionado bien el método de importación Vamos a pulsar OK Al pulsar OK Esperaremos unos segundos Esperaremos tan solo unos segunditos Tras lo cual El plano quedará correctamente importado en la pantalla A continuación Y antes de empezar a trabajar Vamos a comprobar que el plano se ha importado correctamente Vamos a comprobarlo de varias maneras Lo primero que quiero hacer es que Si hago clic en el plano Comprobaré cómo todos los planos Todas las líneas Se seleccionan a la vez Esto es porque he seleccionado la opción de One Object Todas las líneas se han convertido en una única línea Por cierto que a partir de este momento Ahora que he visto el cursor del programa como autoguardaba A partir de este momento es bastante conveniente Que cada poco tiempo Cada digamos 5 minutos más o menos Nos acordemos de darle a autoguardar Bien, decía que voy a comprobar Que todo se ha generado correctamente Que la importación se ha realizado correctamente ¿Cómo lo voy a comprobar? Lo voy a comprobar de varias maneras En primer lugar voy a sacar las capas Y voy a comprobar que no se han generado No se han generado todas las capas Sino que se ha creado una única capa Que ha recibido el nombre de una de las capas Que había en el archivo original Voy a renombrarla Voy a renombrar esta capa Tiene la letra P casualmente al principio Ha sido casualidad Pero la quiero llamar P-Planos La capa P-Planos contiene un objeto Llamado Planos Finales Lo que quiero comprobar por tanto Es que solo tengo un objeto Aunque parezca mentira Es lo que quiero Es lo que necesito Para empezar a trabajar A continuación voy a comprobar Que la escala de la escena está correcta Y que el plano se ha importado correctamente ¿Cómo lo voy a comprobar? Es muy sencillo Me voy a ir al visor superior Me voy a ir al plano Y voy a comprobar que todo está correcto ¿Qué quiere decir que todo está correcto? Lo que todo está correcto Quiere decir que los círculos se ven como círculos Que las paredes tienen la inclinación correcta Que en definitiva El programa al realizar la importación No ha corrompido el plano Y el plano no se ha destrozado Esto que acabo de decir Puede pasar Ahora explicaré en qué casos puede pasar Y cómo solucionarlo Y por tanto debemos tener cuidado con esto Y realizar esta comprobación previa Por otra parte Quería comprobar la escala Para comprobar la escala Lo que voy a hacer es coger una puerta Una puerta donde las puertas son objetos De los cuales solemos conocer su medida Y me voy a ir a crear Me voy a ir a ayudantes Y sin necesidad todavía de usar los snaps Voy a crear un tape Voy a crear una cinta métrica En esta cinta métrica voy a medir Aunque sea a ojo De momento me da igual Aunque sea a ojo Voy a medir la distancia Desde esta parte del marco de la puerta Hasta la parte contraria Y veo que esta parte ocupa 0,82 metros O lo que es lo mismo 80 centímetros La pregunta que me hago es ¿Es normal que una puerta ocupe Tenga 80 centímetros de ancho? La respuesta probablemente es sí Compruebo como el plano Si la puerta está en la escala correcta Evidentemente el resto del plano Probablemente también lo está Si ha sido dibujado correctamente En AutoCAD, por supuesto ¿Qué pasaría? Pues si yo mido una puerta Y me mide 8 milímetros Evidentemente el plano no está En la escala correcta O no he importado el plano Yo en la escala correcta Entre estudio Si la puerta mide 8 metros de ancho Tengo también un problema Si mide 8 metros Por ejemplo 80 o 80 metros Tengo un problema Que típicamente Será de conversión De metros a centímetros Es decir Si la unidad Es incorrecta Pero es un múltiplo O un divisor de 100 Quiere decir que Probablemente mi problema está En estar correctamente En el sistema métrico Pero no haber seleccionado Correctamente Metros o centímetros Si lo que ocurre Es que Por ejemplo Una puerta que es de 8 Está a 24 Está a 24 metros O 24 centímetros Ahí el problema No es El sistema métrico Sino el problema Es que estamos Con el sistema Anglosajón Estamos trabajando Con pies y pulgadas En definitiva Debemos Primero siempre Realizar una medición Para comprobar Que estamos En el sistema Correcto Bueno Antes había comentado Que es posible Que al importar un plano El plano se haya corrompido Si me fijo En incluso los bloques Que comentaba Que se iban a importar Aunque yo no lo quisiera Compruebo que El dibujo está bien Compruebo que En principio Nada Se ha corrompido En el plano Las líneas están correctas Todo está bien A veces Te puede pasar Que un plano Al importarlo Se corrompa No sé bien No sé bien por qué Pero a veces Me ha pasado Que la gente Me pasa a planos Y los planos Tienen el origen De coordenadas Increíblemente lejos Si nos fijamos Este plano Está un poco lejos Del eje de coordenadas Digamos que En X está A 300 metros En Y está A 200 metros Prácticamente Pero eso no es mucho Para lo que puede ocurrir Hay veces Que he llegado A ver planos Que estaban A muchos kilómetros Del origen De coordenadas El record Lo tiene Un alumno Que un día Me trajo un plano Que nos pusimos A medirlo Y digamos Que si Valencia Era el punto 0,0 De referencia El plano Digamos que Estaba en Suecia Para que nos entendamos Y evidentemente Se corrompía Al importarlo Así que Si en algún caso Ocurre que el plano Se corrompe Muy probablemente Sea porque El plano Ha sido dibujado En AutoCAD Muy alejado Del origen De coordenadas Lo que tenemos Que hacer Por tanto Es ir a AutoCAD Abrir el plano Llevarlo al origen De coordenadas Llevar todos los planos Al origen De coordenadas Guardar el archivo Por supuesto Y volverlo A importar Entre ese estudio Y eso La gran mayoría De las veces Es lo que hace Que se arregle Ese problema De corrupción De planos De la vez De la vez Seguimos La luz